Estamos en el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, Libres les Queremos, y bueno, muy contentos de recibir a una creadora, directora de cine, Melina Terribili, que bueno, te agradecemos mucho estos minutos para conversar contigo y conocer de tu última obra, así que gracias por atender y recibirnos. Gracias José, muchas gracias a vos, y bueno, en este caso estoy presentando una nueva película que se llama Recuerda, que se estrena el jueves 12 de septiembre en el Cine Gomón a las 20 horas, y bueno, trata un tema que vos también conoces muy bien, porque tiene como personaje central a mi papá, que fue artista plástico, Carlos Terribili, artista plástico, muralista, y bueno, por fin está viendo la luz, la película en una época tan difícil, pero creo que también, por otro lado, está bueno que estas películas estén a disposición de la gente y del público en momentos como estos, ¿no? Ahí vi que forma parte de un proyecto que comenzaste hace años, y nosotros también vimos parte de la primer película sobre Cita Rosa, y que pensás hacer una tercera, ¿no? Trabajando justamente el gran tema, ¿no? De la memoria, de la identidad, de quiénes somos... Sí, Recuerda, forma parte de una trilogía, de lo que va a ser una trilogía que empezó con la primer película, que es Ausencia de mí, que está centrada en el exilio de Alfredo Cita Rosa, y que trabaja con, bueno, una cantidad enorme de memorias y de archivos que dejó Cita Rosa al morir, tanto escritos como sonoros, audiovisuales, fotográficos, y Recuerda, se posiciona como segunda película dentro de esta trilogía porque fue algo que nació un poco accidentalmente, la idea de la trilogía, ya que cuando yo estaba montando Ausencia de mí, falleció mi papá y no llegó a verla, la película que tenía muchas ganas, el de verla, y al mismo tiempo, lo que en ese momento, cuando yo estaba montando Ausencia de mí, yo ya estaba trabajando en Recuerda, y lo que era una película en la que yo estaba trabajando con la persona en vida, en ese momento mi papá, se convirtió en una película de memoria también, porque básicamente recién comenzaba yo con Recuerda, y todo el camino que siguió después se convirtió justamente también en una película que aborda la memoria de un artista comprometido, a partir también de muchos materiales fílmicos de él, y en este caso también míos, entonces entendí que de alguna forma eran películas que dialogaban, y que estaba bueno que sea así, que puedan como verse como un tríptico, la tercera por supuesto todavía no existe, pero me gusta la idea de que se las pueda asociar, cómo es retratar a alguien que ya no está, el retrato es un ejercicio fascinante, porque no se trata de reproducir fielmente, la objetividad en verdad no existe, pero no se trata de llegar a ser un retrato lo más parecido, entre comillas, a la realidad, sino de retratar quién es esa persona para vos, en este caso quién es el personaje de mi papá, o la persona de mi papá para mí, y en el caso de Cita Rosa lo mismo, o sea yo podría haber hablado de muchos Cita Rosas posibles, y bueno, abre un mundo, el retrato de una persona abre todo un mundo, y obviamente que siempre detrás del retrato estamos hablando de otras cosas también, no solamente de lo que afecta únicamente a la persona, porque más siendo artistas como ellos, o sea, es mucho para decir y para reflexionar, entonces bueno, también es hacer un vehículo, la película, para poder poner en valor y poner en palabras y en imágenes el pensamiento de ellos, a partir de mi mirada, que también cruza generacionalmente, porque mi papá era exactamente de la misma generación, cinco días de diferencia, con un ruido, cinco días de diferencia, nada más, así que... Bueno, es la generación impactada por la revolución cubana, por el mayo francés, exacto, por los Beatles, y tienen nada, bueno, a Carlos sí lo conocí bastante, a Cita Rosa, algún recital y algún saludo cerquita, y los puedo ver a los dos como revolucionarios en el arte, pero también como revolucionarios en la militancia, en la vida, en el compromiso, tengo de Carlos tres recuerdos muy fuertes, muy cortito lo voy a contar, no puedo privarme, la primera vez que vino a la liga me contó, a la liga argentina, por eso el hombre, que él había, cuando era muy chico, o sea, en el 40 más o menos, escuchaba hablar de Arturo Prondizi como abogado de la liga, cosa que después se borró porque Arturo Prondizi fue presidente de la Argentina, y no precisamente respetuoso de los derechos humanos. y el otro recuerdo muy fuerte, no sé, en 2008, 2009, por ahí, que yo iba a Jujuy porque quería entrevistar a, quería hablar con las hermanas Virte, y estaban en un momento que no querían hablar con nadie, estaban enojadas con la justicia, pero también con la sociedad, ¿no? Y no sé cómo le comenté y me dijo, no, no, vos decíle que va de parte mía, y ahí me contó que, bueno, que él era muy amigo de la familia, y que fue quien trajo la denuncia a Buenos Aires de la desaparición de Marina Virte, ¿no? O sea, que tenía más historias que, que uno no conocía que las que te contaba, ¿no? Y después él hizo el, la última cosa que me fascinó de él, fue que le dimos una fotito de, de Floreal Avellaneda, de un Floreal que tenía 10, 12 años, y le contamos que a Floreal lo, lo mataron a los 15 años, ¿no? Y que, que no teníamos fotos, y entonces él hizo un dibujo, que para nosotros nos parecía, pero, ¿qué le pasó? Este no es el, esta no es la foto que le dimos, y cuando Iris vio el dibujo, casi se muere, porque era el Floreal que había desaparecido, o sea, Carlos había agarrado el, la foto, imaginado cómo, cómo había crecido, y bueno, hizo un retrato fascinante, ¿no? Me parece muy interesante, y, y Carlos llegó a la liga, pero después de años y años, de colaborar con las madres, y, y de ser, parte del movimiento de derecho humano, por derecho propio, no, 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 no solo por, 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 por aportar sus, sus dibujos, ¿no? Te quería contar dos cosas, nada más, de las anécdotas que mencionaste, bueno, una es que toda la vida, desde que yo era chiquita, lo recuerdo, y hasta que tuvimos que desarmar la casa, había una fotito de Marina en la cocina, detenida, desaparecida, Marina Vilte, Eugenia, y por otro lado, en la época, donde, o sea, la película incluye un gran periodo donde él filma, ahora te digo, y me acuerdo que cuando empecé a ver el material, en un momento había una escena en el living, y había, como cortina, tenía una bandera de la liga por los derechos del hombre, oficiaba de cortina, y bueno, de declaración de principios también, Gilgardo, con esa cortina, me acuerdo, bueno, sí, sí, en Recuerda, por supuesto, está retratado su compromiso social y político, por supuesto que, como todo relato, en este caso cinematográfico, lo importante es generar, digamos, una manera de retratar a una persona, sin por ello tener que hacer, como una lista, y de digna, ¿no? Sí, sí, no es la biografía. Exacto, entonces, lo que yo trabajé en Recuerda, es un poco un equilibrio, ¿no? Viviendo momentos puntuales, en verdad, digamos, la película todo el tiempo, de principio a fin, tiene una declaración ideológica. Sí, sí, veo ahí, los pintando al Che una y otra vez, y de todas las maneras posibles, ¿no? Claro, ahora, la película también se detiene un poco en el costado humano, que también es ideológico, por supuesto, en la sensibilidad por las pequeñas cosas, ¿no? O sea, de la vida, del amor, de sus plantas, sus animales, sus hijas, bueno, como su compañera en ese momento, que fue Susana Martínez, que está muy presente en la película, que estuvo acompañando el preestreno, ella va a estar también en el estreno, también está mi mamá, en un momento con nosotras, muy chiquitas, están esos afectos que también cruzan la película, porque son parte de la vida, sería un poco... Claro. Excluirlos, digamos, ¿no? Ahora, la película sí, lo que hace una y otra vez, es como indagar, como insistentemente, en el sentido de la creación. Bueno, entonces, cada vez que la película aborda el sentido de la creación, siempre está la cuestión ideológica, y en muchos casos, cuestiones políticas puntuales, ¿no? Como... Claro. ...caso del Che, que hay un momento en el que ellos viajan a Bolivia cuando recién habían descubierto el Oro. Oye. Ajá. Y es una gran escena en la película. Ah, no, todavía es. Ellos fueron invitados, un grupo de papá, Susana, y un artista también plástico, Carlos Baños, no sé si vos lo llevaste a conocer, y ellos viajan por tierra, hacen un viaje muy largo, está todo filmado, el viaje no lo pudimos incluir que era muy largo pero igual y van allá no estaba la tierra removida todavía una persona que estuvo ahí presente con el equipo de antropólogos donde reconocen los restos del che de sus compañeros también asesinados y es muy importante es muy increíble ese momento como como le cuentan la manera en que reconocen no en los restos del che y bueno o sea hay momentos en la película en las que puntualmente no se habla de un momento político y después hay como hay obras que digamos que también abordan cuestiones ideológicas y políticas o ideológicas también por ahí en cómo cuál es la función del arte para qué no también el tema del mural está muy presente el muralismo me gusta eso porque porque él empezó a ser muralista en los años 90 justamente en una década de mucha resistencia cultural un mural en una estación de tren no claro exactamente él perdón él el primer gran mural importante que hace es el mural sobre el ángel gris sobre crónica de dolina cuando después de un mural más chiquito que había hecho en la misma línea de tren le ofrecen esa gran pared en la estación de flores y hace la idea de hacer un mural basado en el libro de alejandro lina crónicas del ángel gris y casualmente o no casualmente es una obra que atraviesa toda la película porque digamos fui encontrando materiales y también propios y entre materiales que fui encontrando también que abarcan desde la primera concepción de las ideas del mural que es donde están dolina y mi papá hablando en el taller de mi viejo hablando hablando de cómo eran los personajes bueno digamos como una conversación iniciática importante no mi papá quería escuchar también un poco a dolina no le preguntaba mucho por el ángel estaba muy intrigado por ese ángel pasa también a ver cómo él empieza a trabajar con su equipo de manera grupal horizontal donde todos empiezan a pensar cómo cómo retratar a los hombres sensibles cómo retratar a los refutadores de leyenda no está toda esta historia del ángel gris que no sé si la recordás que que bueno que es un poco una metáfora no de la vida no sea los hombres sensibles por un lado los refutadores de leyendas por otro enfrentados a los hombres sensibles y después está el ángel que reparte sueños que reparte sueños a los hombres sensibles no a los que son capaces de soñar de pensar en un mundo mejor y todo eso entonces después está filmada toda la realización del mural la restauración y bueno y después más materiales que no quiero bueno para el andar porque al final de la película y es una obra que atraviesa simbólicamente pero también hay otro mural porque justamente la película dialoga entre materiales filmados por mí materiales filmados por él yo encuentro después de que mi papá murió encuentro una cantidad de casetes en la casa familiar con su letra rotulados por con su letra y claro cuando empiezo a ver igual para todo toda documentalista un casete va derecho a digitalizar pero aunque no tuviera rótulos pero cuando claro yo empecé a ver los rótulos dije listo esto lo llevo ya a digitalizar y me encontré con un material increíble un montón de material filmado a lo largo de diez años por él y por susana también que muchas veces por eso permite empaparte delante de cámara entonces es todo el periodo de esa gran resistencia cultural de la utopía del arte como herramienta permanente de comunicación de denuncia de también de compartir desde el lugar colectivo con la gente entonces es algo justamente yo no llegué a filmar porque cuando yo empecé a firmar la película al poco tiempo mi papá murió entonces yo me encontré con con alguien prácticamente desconocido para mí porque yo quería indagar sobre su vínculo con la creación y terminé filmando la vejez y la muerte entonces encuentro en esos casetes filmados por él todo lo que yo en verdad quería retratar bueno si no se engancharon con la película después de esta entrevista no sé lo que podríamos hacer a mí me tiene absolutamente fascinado acaso porque bueno lo conocí a carlos compartir sus sueños vivo en flores así que este estoy anotadísimo para el estreno y bueno veremos y si podemos este encontrar la manera de facilitar que algunos de nuestros oyentes puedan ver la película todos todos la tengan en cuenta y si te quería contar un cortito jose en este proceso con luciana mi hermana el inventario de toda la obra de mi papá con la intención también de bueno de encontrar también un poco más de recursos porque la idea nuestra es a partir del año que viene empezar a hacer muestras itinerantes con la obra del incluso muchísima obra inédita más de 600 obras archivos está todo guardado así que bueno eso también es algo que se desprende o que va a acompañar a la película y bueno con mucha ilusión que la obra pueda estar un más presente de lo que estuvo cuando mi papá también estaba en vida no porque él él bueno bueno conociste él no él no especulaba sobre él no mucha menos lucraba entonces como sí sí me olvidé de contar que a nosotros a la liga nos regaló varios originales así que bueno me van a matar los compañeros del programa pero son esas entrevistas que uno las las goza y veremos después de ver la película si volvemos a charlar y indagar en una bueno creo que si hablamos de derechos humanos arte resistencia identidad carlos un imprescindible de los grandes en serio de los que van a estar mucho tiempo en nuestra historia te agradezco mucho la obra y bueno que haya estado con nosotros mucha mucha suerte en el estreno y ojalá que la película pueda pueda caminar mucho y muchísimas gracias un gusto enorme cariño